Yo quiero contigo, porque no se como decírtelo Imagino, pienso y quiero tantas cosas, tanto de ti Que bien se siente así, déjate llevar por mi Si te llamo al teléfono, contesta que yo te quiero oír Y decirle, mami, tú imagínate, que te beso en la boca Imagínate, que te como completo Imagínate, todas las noches en ti pienso ¿Qué hacemos en el amor? Imagínate, que te beso en la boca Imagínate, que te como completo Imagínate, todas las noches en ti pienso ¿Qué hacemos en el amor? ¿Qué hacemos en el amor? Tú y yo Dejemos la costumbre, ya no quiero incertidumbre Voy a gritar que te hago a la busquedumbre Ya bésame que tu pasión me deslumbre Hagamos el amor en el balcón pa' que la luna nos alumbre Cuando se perfuma con el abrigo de plumas Llama a las amigas y un cigarrito se fuma Yo loco que me muerda, que me consuma Se puso caliente y otra caricia se suma Toma el control, me late fuerte el corazón En su cuerpo voy a hacer una expedición Damas y caballeros, empezó la función Usa la imaginación Mami, tú imagínate, que te beso en la boca Imagínate, que te como completo Imagínate, todas las noches en ti pienso Que hacemos el amor Imagínate, que te beso en la boca Imagínate, que te como completo Imagínate, todas las noches en ti pienso Que hacemos el amor Que hacemos el amor Tú y yo Yo tengo esperanza Que te tires la chanza Que vaciles conmigo con mucha confianza No sé qué tú piensas, es como una adivinanza Es una fiera traviesa, también desmanza Aprendamos un incienso Tranquila que yo soy indefenso Pero es que daña mi mente Cuando te tomo y te pienso Regálame una noche y yo te la recompenso Te juro que comento Yo quiero contigo Aunque no sé cómo decírtelo Si imagino, pienso y quiero tantas cosas Tanto de ti Que bien se siente así Déjate llevar por mí Si te llamo al teléfono Contesta Que yo te quiero oír Y decirte mami Tú imagínate Que te beso en la boca Imagínate Que te como completo Imagínate Toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Imagínate Que te beso en la boca Imagínate Que te como completo Imagínate Toda la noche en ti pienso Que hacemos el amor Que hacemos el amor Tú y yo Yo quiero decir a todos ustedes Que me siento feliz de estar aquí Que Dios los bendiga Chile Que Dios los bendiga Chile Los amo con todo el corazón Mi gente hermosa Gracias 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 Gracias.